¡Adiós! ¡Adiós! Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Te quiero en tu mirar, tu forma de besar, que me ha embutado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Conocerte mucho todavía, amor Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Bien! No tengo alguna nota voit... ¡Gracias! 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 Sus papas, ¿dónde están? Vamos a entrar con usted tío o... No. No? No, ya? Va entrar... ¡ estr cleaned deal! Los papás. Ay, mi abuelita. Bienvenidos. Aquí los padrinos. Aquí todos. Mi papá. Papás. Los champelanes, padrinos. ¿Champelanes? Más atrás. Espérense más atrás. La novia. Ustedes acá. Ven. Aquí los padrinos de relación. Los papás. Los papás. Los papás. Ellos también. Allá. Papá. Bienvenidos. Vámonos, vámonos, vámonos. Galo y Adelina. 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 ¡Gracias! 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 del Padre, el Señor y el Espíritu Santo, percibamos por la señal de la salida de Dios. De Dios nos bendiga el Señor y el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Gracias a todos los que nos ayudan a la salvación, gracias a todos los que nos ayudan a la banda, a la música, a los jóvenes, que nos ayudan a acompañarnos por hacerle las desgraciadas y que nos ayudan a la salvación de los hombres, al reconocer los pecadores de la palabra de Dios, que nos ayudan a la palabra, diciendo, yo pienso ante Dios los poderosos hermanos, que en el que nos ayudan a la familia, para otra división, con un grupo de familia. Por eso, por ello, a la salida de Dios se refiere a los ángeles y a los santos, y a los hermosos, que en el que nos ayudan a la familia, que nos ayudan a la familia. Gracias por su nombre. Dios, todo lo podemos obviar, dice, porque a nosotros, por el que nos ayudan a los pecados, que nos ayudan a la vida, a la vida. ¡Gracias! 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 Señor, nuestra suficiencia y protección de todos a ver en la institución del Padre para que tú le asignas la propagación de Nero Roma, para que lo que tú asumí o toño nace con ser fe, para nuestra bendición de Nero 50. Así, por nuestro Señor Jesucristo único, que vive en la multitud de la Navidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera acta de los apóstoles a Juan, queridos hermanos, les anunciamos con la necesidad desde el principio, lo que hemos oído bien con nosotros, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos detenimos también en esta palabra de la Navidad. Esta vida se ha hecho visible, nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna, que estaba con el Padre, que se nos va a manifestar a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y lo mismo, para que ustedes estén venidos por nosotros, y que ustedes estén venidos por el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que el Padre, que su alegría sea un reto. Palabra de Dios. ¡Gracias a nuestros hermanos! ¡Gracias a nuestros hermanos! ¡Gracias a nuestros hermanos! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia